Y es para mí un placer conectarme a esta hora con Mauro Castillo. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido a CB Noticias. Bueno, muchas gracias. Yo muy contento aquí de tenerlos por este medio, saludando a todos los que hacen el grande del noticiero. Y bueno, un abrazo para vos también, así en la distancia. Bacanísimo, Mauro. Hablemos desde Ya Romance en Salsa, esta producción musical que recoge y recopila a los mejores de la salsa de nuestro país, instruyendo a voces del Caribe colombiano como Maía, también el Checo, Juan Carlos Coronel. Y tú haces parte, cuéntanos de tu participación en este proyecto tan hermoso y además muy musical. Bueno, así es, un placer para mí estar ahí en Romance en Salsa con tantas voces que he admirado de hace mucho. Desde siempre admiro a los grandes representantes de la salsa. No solo estamos artistas colombianos, sino que hay algunos invitados también. Está Rey Luis, Ismael Miranda, está el maestro Charlie Aponte. Bueno, hay mucha gente pues haciendo grande este álbum y se trata de tomar canciones muy icónicas, boleros sobre todo, y ponerlas en tiempo de salsa. Y bueno, la gente está disfrutando mucho el álbum, sobre todo en esta cuarentena que fue música para escuchar. Ahí hay momentos para todo, pero en la cuarentena estamos pendientes de la noticia, no sé qué, pues también estamos pendientes de la música, a ver qué pasa, estamos volviendo a escuchar cosas. Entonces, qué bueno, pues revivir esa nostalgia con este Romance en Salsa. Tuve la fortuna pues de interpretar una canción que se llama Mucho Corazón. Excelente, gracias, don Mauro Castillo con nosotros en CB Noticias. Gracias por acudir a nuestro llamado y deseamos éxitos con esta producción musical que reúne a los mejores de la salsa. Gracias, saludos, chao. Gracias, saludos.